Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de unas barras de luces marca Onforum. Son inteligentes, obviamente, y están diseñadas para ponerlas detrás de tu tele y darle esa iluminación que siempre nos gusta en las televisiones. Aunque, la verdad, yo las estoy usando para otra cosa. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.me Onforum. La verdad es que es una excelente marca de muy buena calidad los productos que hacen. Yo ya había hecho un review de unas bocinas inteligentes. Te dejo la tarjetita aquí por si te interesa verlo, el video. Pero ahora tengo estas luces que van en la parte de atrás de las televisiones como para darle profundidad, para que se vea más de colores. Están bien, me agradan, están muy bien hechas. Entonces, ahorita te doy mis opiniones. Vamos primero con el unboxing. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos en la caja. Para empezar, tenemos las dos luces, las cuales miden aproximadamente 25 centímetros y tienen un cable, cada una, que mide aproximadamente 1 metro 40 centímetros. Así que podemos tenerla a bastante distancia. Vamos a decir, aproximadamente unos 3 metros, juntando los dos. Los dos se conectan a este cable, que es como una Y. Y de esta otra punta va a nuestro eliminador que tenemos aquí, el cual tiene un switch para poder prender y apagar manualmente. Tenemos unos taquetes, clavos y tenemos un montón de adaptadores y bases. Por ejemplo, este es simplemente espeso para ponerlos aquí abajo y tener estas bases y tenerlo parado. Tenemos estas otras que son angulares. Tenemos estas que pueden ir colgadas a la pared, sí, con un taquete. Tenemos también cinta 3M, por si queremos pegarlo simplemente detrás de la televisión. Y, obviamente, una guía rápida. Muy bien, vamos a configurar por primera vez. En este caso voy a ocupar yo estas bases para poderlos tener parados. Y, la verdad es que están bastante bien hechas. Todo lo que tengo que hacer es alinear estas dos partes y poner estos tornillos en la parte de atrás. Ok, aquí ya atornillamos los dos tornillos. Ya quedó con esta una superficie bastante lisa. Y, la parte de abajo, para que salga el cable. Muy bien, aquí ya tenemos las dos. Y, la intención de esa parte de abajo es darle peso a esto. Porque ya, de esa forma, quedan pesados y no se van a caer. Así que, ahora vamos a desenrollar estos cables. Y, lo que vamos a hacer es pasar este cable por aquí. Y, entonces, ya que lo pasamos, podemos simplemente sentarlo aquí. Y, no se va a caer ni para adelante ni para atrás. Muy bien. Y, de los dos, nos quedan los dos cables que son de la luz. Y, para eso, vamos a utilizar este que es una especie de Y. Vamos a conectar los dos en esta punta. Y, esta otra punta la vamos a conectar al eliminador. Wow, y lo primero que tengo que decir es que tienen bastante luz. Muchísimo más de lo que yo pensaba. Déjenme apuntarlas hacia atrás para que vean. Y, obviamente, aquí arriba yo ya tengo otra luz. Dejé y se las muestro. Pero, estas de aquí abajo dan muchísimo más. Algo que me acabo de dar cuenta es que no tenemos ningún botón para poder cambiar color o intensidad o algo por el estilo. Lo único que podemos hacer es prender a apagar con el switch que tenemos. O sea, que básicamente todo lo tenemos que hacer desde el app. Muy bien, aquí tengo mi app de Alexa, donde se llama barra 1 y barra 2. Entonces, si lo activo, se prende de un lado. Y, si lo activo, se prende del otro lado. Sí, puedo entrar, obviamente, e independientemente cambiar el color. Ya sea los tonos de blanco o algo más cálido. Creo que sí se nota. Voy a ponerlo más frío. O de otro color. Ahí se alcanza a notar. Un color mostaza. Amarillo. Que es como verde, más bien. Verde. Azul. Púrpura. Vamos a dejarlo así. Y después vamos a regresar a este otro. Y vamos a ponerlo también púrpura. Sí. La verdad es que no se ve nada mal. Aunque están apuntando mucho hacia atrás, hacia la pared. Y no se distingue mucho. Lo que voy a hacer ahorita es ponerlos en otro lado. Muy bien, aquí lo que hice fue poner las luces a los lados, a los costados. No sé si se alcanza a notar. Pero la verdad da muchísima más profundidad a la televisión. Desafortunadamente no podemos controlarlos en pareja. Si no tenemos que controlarlos individualmente. O podemos hacer una rutina que sí controle a los dos. También algo que no me gustó tanto para la televisión. Es que no cambia la imagen relacionado a lo que estamos viendo. Lo que podemos poner es algún tipo de escena. Para que vaya cambiando automáticamente. Vamos a ponerlo. Muy bien, aquí los tengo en una escena que se llama colorida. En el cual va cambiando de colores. El único problema es que no están sincronizados. Y obviamente tampoco tiene nada que ver con lo que se está mostrando en la televisión. Voy a hablar primero de la calidad de la luz. La calidad de la luz es excelente. Se ven muy bien. Yo sé que en el video se alcanza a notar como en medio de donde viene la luz. Pero la verdad es que en persona prácticamente no se nota. Tienen un costo aproximado de $1,500 pesos. No son tan baratas. Pero te puedo asegurar que te van a durar. Y te van a durar bastante. Están a muy... Son de muy buena calidad. ¿Va? Te voy a dejar los links por si lo quieres comprar. Están en la página de Amazon. Otra cosa. Yo no los utilicé tanto como para ponerlos atrás de la televisión. Porque a mí me gusta que estos colores cambien con respecto a las imágenes. Y desafortunadamente estas luces no lo pueden hacer. Si te sirven mucho para iluminar una pared, una parte de atrás de la televisión. Se ven muy bien. Puedes personalizar los colores. Puedes personalizar cada color de cada uno. La intensidad. La verdad es que están bien. Están bien hechas. Pero no te van a dar esa sensación de extender la pantalla que hacen algunos otros. Que es verse de un color conforme cambien la pantalla. Las imágenes de la pantalla. Esto no lo va a hacer. Tiene una función que es de música. Pero por algún motivo no me funcionó. Yo pensé que tenían su propio micrófono. Pero no es el caso. No es así. No cambian de color con respecto a la música. Solo van cambiando de colores. Yo de hecho lo estoy utilizando para iluminar ahora mis videos. Aquí tengo una luz blanca. Y aquí tengo una luz azul. Mira te voy a mostrar. Ok. Si te das cuenta. Aquí tengo mi micrófono. Y aquí tengo una luz blanca. Y aquí tengo la otra. Y exactamente aquí en medio es donde pongo mi cámara. Aquí está mi computadora. Y aquí es donde edito. Entonces las utilizo prácticamente para iluminar. Aquí en medio va mi... Esta cámara. La verdad es que como un producto. Como barras, luces, LED. Se ven muy bien. Obviamente son compatibles con Google. Con Alexa. Con Smart Teams. Prácticamente con todo. Se ven muy bien. Funcionan muy bien. Recomendables. Sí. Depende mucho para qué las vayas a querer. Pero simplemente si quieres para iluminar tu casa. Una habitación. Simplemente si quieres iluminar una habitación. Poner ambientes que vaya cambiando poco a poco. La verdad está bastante bien. Puedes prenderlas y apagar separados o independientes. Y controlar la intensidad independiente. Y los colores. Y todo. Entonces como luz de barra. Dos luces de barra. Pues la verdad están muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío. A mí me sirve mucho que le des un like. Que compartas. O que hagas algún comentario. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.